Se aprueba la eliminación de los goles de visitante. Una nueva medida dio a conocer la UEFA para sus competiciones desde la próxima temporada. Anunciaron la desaparición de la regla que daba un doble valor a los goles de visitante. Esto mediante un comunicado y la medida entrará en vigor a partir de la temporada 2021-2022. El comunicado expresa lo siguiente. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado hoy una propuesta para eliminar la llamada regla de los goles de visitante de todas las competiciones de clubes de la UEFA, masculinos, femeninos y juveniles, a partir de la fase de clasificación de las competiciones 2021-2022. Con esto, si un juego termina empatado tras 180 minutos, el equipo que haya hecho más goles de visita no será el que acceda a la siguiente fase, sino que habrá que jugar una prórroga de 30 minutos, es decir, dos tiempos de 15 minutos. Y si el resultado sigue empatado, se tendrá que definir desde el punto penal. Alexander Seferin, presidente de la UEFA, aseguró que la decisión obedece a una cuestión de justicia deportiva, puesto que muchos involucrados del fútbol se han quejado de esta regla. Seferin expresó, Aunque no hubo unanimidad de opiniones, muchos entrenadores, fanáticos y otras partes interesadas del fútbol han cuestionado su imparcialidad y han expresado su preferencia por la abolición de la regla. El impacto de la regla ahora va en contra de su propósito original, ya que de hecho ahora disuade a los equipos locales, especialmente en los partidos de ida, de atacar, porque temen conceder un gol que daría a sus oponentes una ventaja crucial. También se critica la injusticia, especialmente en la prórroga de obligar al equipo de casa a marcar dos veces cuando el equipo visitante ha marcado, agregó Seferin.